Todo empieza con un propósito, movernos, transportar, conectar países, continentes, ciudades, conectar trabajo, dedicación. Hace siete años nace Operadora Portuaria Centroamericana con la convicción de conectar Centroamérica al mundo, abriendo las puertas a la vanguardia, al desarrollo. Honduras ahora crece junto a todos los que ponen el esfuerzo día a día para convertirse en lo que es hoy el centro logístico de las Américas. Operadora Portuaria Centroamericana, siete años conectando a Centroamérica con el mundo. Operadora Portuaria Centroamericana